Un padre de familia identificado como Juan Inostrosa Melchor de 21 años, que al parecer se encontraba en estado de ebriedad, llevaba consigo a una menor de edad, quienes viajaban dentro del vehículo de la empresa Petra. Dentro de la unidad, el progenitor se habría desmayado sin percatarse de la pequeña que traía en manos. El ayudante de la unidad vehicular, pidió apoyo a los serenos en la cooperativa Santa Isabel, ya que la niña estaba expuesta al peligro. Ella vestía un conjunto rosado con zapatos marrones y se mostraba temerosa. ¿Dónde has estado con la niña? ¿No te acuerdas? ¿De dónde has venido? ¿Tampoco no te acuerdas? ¿De la discoteca? ¿Pero de la niña de dónde has traído? ¿Con ella sola o con su mamá? ¿Sólo de dónde has venido? ¿De dónde has sacado? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿La cooperativa? Al parecer, la menor de aproximadamente tres años era la hija del joven, quien se negaba a soltar a la niña que traía en brazos. El supuesto padre, quien no podía dialogar de manera normal por su aparente estado etílico, fue trasladado a la comisaría con la pequeña. Aunque no se pudo localizar a la madre de la menor, el joven mencionó que vivía en el distrito de 3 de diciembre, de la provincia de Chupac. Sin embargo, el sujeto fue llevado a la comisaría de la familia por las claras señales de abandono del hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!